TED Talks es un fenómeno global de conocimiento e inspiración. Surgió en 1984 para unir la tecnología, el entretenimiento y el diseño. Hoy son más de 100.000 conferencias TED en más de 150 países y bajo el lema Ideas que vale la pena difundir, se comparten experiencias de temas concretos para generar impacto y crear comunidad, como TEDxPalmitas 2019 en Pachuca Hidalgo. Estoy muy contento porque a través de estas dos ediciones han sido 24 participantes, 24 ideas diferentes a las cuales nos han logrado cambiar la perspectiva desde la ciudad de Pachuca, que es donde se está realizando, hacia el mundo. Me siento muy contenta, muy orgullosa de compartir lo que soy y lo que es mi pueblo, mi gente. Y mi Oaxaca y mi México. Este evento es muy importante y muy relevante porque se está dando lugar varios líderes y varias personas que se dedican al emprendurismo en México. Entre los conferencistas TEDxPalmitas 2019 estuvieron la embajadora de la cocina zapoteca, Abigail Mendoza, el maestro de la tradición budista, Shivagam, y 10 conferencistas más, que explicaron sus experiencias, compartieron sus triunfos y fracasos e inspiraron a vivir con pasión por nuestros sueños. Es un evento importante que significa una apertura, una apertura para dar a conocer a los jóvenes el que pueden lograr sus sueños, el que pueden lograr sus metas. Débora Rosales, fundadora de D4B, explicó la importancia de los contenidos de valor en la era digital para las personas a través del interés y la empatía. Es muy importante y muy relevante que las empresas se centran realmente en las personas y con base a sus usuarios finales generen contenido de valor, que es realizar estrategias integrales de marketing donde los apoyamos a ese crecimiento. D4B viene del acrónimo de la palabra que significa Development for Business. ¿Esto qué quiere decir? Ayudarlos a crecer en ese emprendimiento y realmente ayudarlos a generar ganancias y a generar una empresa rentable y ese posicionamiento, ese branding que necesitan muchas de estas pymes cuando van empezando. Octavio Rojas, organizador TEDx Palmitas, agradeció a los asistentes, conferencistas y a los patrocinadores como D4B que hicieron posible seguir compartiendo ideas que valen la pena difundir. Realmente estoy muy agradecidos a ellos porque realmente ellos es la pieza fundamental de este evento. Gracias a ellos fue posible y gracias a ellos fue que pudimos traer a estos 12 conferencistas que compartieron una idea. Gracias. Gracias. Gracias.